y literales 11 y 12 veamos el número 11 comencemos raíz cuadrada del primer término que es 1 sigue siendo 1 ahora raíz cuadrada del segundo término tenemos número y tenemos variables el número es 49 sub raíz cuadrada sé que es 7 ahora las variables de al cuadrado sé que está y nivel cuadrado sé que nada más es de ahora que tengan dos raíces voy a abrir doble paréntesis abro cierro por acá vuelvo a abrir y vuelvo a cerrar ahora estas raíces a la parte de adentro me va a quedar 1 y acá 7 a b y acá otra vez 1 y acá otra vez 7 a b acá un signo más y acá un signo menos y listo esto que se ha formado es mi respuesta ahora literal número 12 comencemos raíz cuadrada del primer término veamos tengo número variable el número que es 4 sub raíz cuadrada 2 y la variable que es x cuadrado sub raíz cuadrada nada más es x ahora el segundo término también tengo un número y variable el número 81 sub raíz cuadrada es 9 y la variable y a la cuarta yo sé que es y elevado al cuadrado tengo las dos raíces ahora vamos a abrir doble paréntesis abrimos cerramos volvemos a abrir y volvemos a cerrar ahora estas raíces a la parte de adentro me va a quedar 2 x 9 y al cuadrado otra vez 2 x y otra vez acá 9 y elevado al cuadrado ahora acá un signo más y acá un signo menos y listo esto que se ha formado es mi respuesta no 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 no